Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Muy, 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 muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a su espacio, a Puerto de Libros, librería radiofónica. El único programa de la radio ciudad dedicado con exclusividad a los libros, al pensamiento literario, a hacer de la literatura nuestra guía, no solamente espiritual, sino intelectual, simbólica, social, de conducta, de ética. Bueno, bienvenidos a Puerto de Libros, este espacio que con tantísimo cariño hacemos de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la señal de la 88.1 FM, Fe y Alegría en Maracaibo. Les habla Luis Perozo Cervantes, en compañía de mi asistente de producción, Rael Timaule. Les agradecemos muchísimo lo que hacen por nosotros al estar en contacto y al enviarnos sus mensajes. Si tú quieres escribirnos, darnos alguna opinión, reportar tu sintonía, puedes hacerlo al 0424 672 3597, 0424 672 3597. El día de hoy tendremos un programa interesantísimo dedicado a un tierno amigo, a nuestro amigo Juan Zarcos, un excelente cantante, artista y promotor de la cultura suliana. Le hemos hecho una entrevista para obtener más detalles acerca de su más reciente producción discográfica, su primer disco, El Bolero, una época para siempre. Yo creo que todos ustedes van a disfrutar, tanto como yo, esta maravillosa entrevista que le hemos preparado a Juan Zarcos. Pero antes de comenzar, me gustaría destacar la participación de personas importantísimas en nuestra realización diaria. Son nuestros anunciantes, esas personas que no descansan, que día a día hacen posible que Puerto de Libros llegue hasta sus hogares, hasta sus radios receptores. Son nuestros anunciantes, ellos son fundamentalmente nuestra librería, Puerto de Libros, librería de autor, ubicada a 50 metros a mano izquierda de la entrada sur de la vereda del lago. Es la única librería de la ciudad de Maracaibo que te ofrece libros de verdad y sobre todo personas que leen para recomendarte nuevas y maravillosas lecturas. Tenemos libros de todas las áreas del conocimiento, me refiero a ingeniería, a medicina, física, química, filosofía de religión, libros de economía, de sociología, también libros de literatura. Una extensa gama literaria que ustedes podrán disfrutar yendo allí a nuestra vereda del lago, a ese pulmón vegetal de nuestra ciudad. En la entrada sur, 50 metros a mano izquierda, abre de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pueden también seguirlos en su página web que ya está otra vez disponible y que tiene libros a la venta. Pueden hacer compras en línea en www.puertodelibros.com.be. También llegamos ustedes con el apoyo de Sultana del Lago Editores, una empresa de servicios editoriales radicada en la ciudad de Maracaibo, la única que presta los servicios de impresión bajo demanda. Si usted es un autor y quiere por fin hacer realidad su sueño y publicar su libro, no pierda la oportunidad de convertirse en autor con Sultana del Lago Editores. Conozca todo lo que nos trae Sultana, sepa quiénes son los nuevos autores, conozca sus libros, solicite libros en impresión bajo demanda en su página web www.sultana.com.be. También llegamos a ustedes cortesía de los amigos de Café Peniel, un pequeño lunch ubicado en la vereda del lago, en el tercer estacionamiento de la vía interna. Venden casi de todo lo que usted necesita para disfrutar de su estadía en la vereda del lago, refrescos bien fríos, pastelitos recién hechos, sabrosísimos, pequeños. También venden almuerzos y venden el delicioso, el famoso pan de guayaba. Solamente por 7.000 olivares usted podrá disfrutar de un riquísimo pan de guayaba en Café Peniel, ubicado en el tercer estacionamiento de la vía interna de la vereda del lago. Abren de lunes a domingo de 7 y media de la mañana a 7 y media de la noche. Están allí verdaderamente para servir. No se pierda de la oportunidad de visitar Café Peniel cuando esté en la vereda del lago. También llegamos a ustedes con el apoyo del artista plástico Luis Bermúdez, quien con su taller de dibujo y pintura nos hace el favor de convertir a la ciudad en un pequeño Ateneo. Si usted quiere comenzar en el mundo del arte, bueno, tiene que comenzar con un excelente maestro. Este maestro es el artista plástico Luis Bermúdez. Bermúdez, acérquense a su taller, vayan, comuníquense con él, escríbanle o llámenlo al 0424-817-8381, 0424-817-8381 y inscríbanse en su taller de dibujo y pintura. También pueden saber más de él en sus redes sociales, en su Instagram, arroba Luis Bermúdez 68. Llegamos a ustedes también gracias a los amigos de Inversiones Artesano. Ellos tienen un trampolín, alquilan un trampolín para que usted haga de su fiesta una fiesta vibrante, una fiesta saltarina, para que sus niños descarguen toda energía y su alegría durante su fiesta de cumpleaños, bautizos, comuniones, 15 años, lo que usted quiera, en cualquier tipo de actividad familiar. Usted puede involucrar un trampolín que lo hará saltar de emoción. Salte y salte y salte. Llámenlos al 0414-650-6484, 0414-650-6484. Es el contacto con Inversiones Artesano y pon a brincar tu fiesta. Como les comentaba, esta noche vamos a estar disfrutando de una noche musical. Nos vamos a dedicar a hablar con el artista, músico y promotor de la cultura suriana, Juan Zarcos. Yo creo que no tiene ningún desperdicio esta noche. Espero que disfruten muchísimo todo lo que nos trae Juan para hacer de la expresión musical, del disfrute del arte, de la música y de este género que expone su primer disco, el bolero, con una selección de 11 boleros exquisitos. Estos boleros ya están disponibles en la internet. Usted puede meterse en el YouTube y ahí mismo disfrutar del gran conocimiento espiritual, sentimental que tiene el bolero. Así que acérquense a YouTube, busquen Juan Zarcos Music y van a disfrutar de una excelente velada de boleros. De todas maneras, yo les voy a regalar un tantico de todo esto. Vamos a escuchar el bolero Cenizas en la voz de Juan Zarcos para tener un pequeño abreboca de lo que será esta noche. Si quieres, nos dejas algún comentario al 0424 672 3597, 0424 672 3597 y déjanos por favor tus opiniones en la lista de comentarios de nuestras redes sociales si estás escuchando este video ya en su postcat. Así que amigos, con ustedes este bolero. Yo primera vez creo en la radio Xulena Cenizas en la voz de Juan Zarcos a través de Fe y Alegría 88.1 FM en Maracaibo. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Y después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Y con la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de mi cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Haz de saber que de mi cariño muerto no existe rencor Haz de saber que de mi cariño muerto no existe rencor Tan solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Tan solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Tan solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Tan solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi cariño muerto no existe rencor Te acompaña en Puerto de libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces Continuamos en Puerto de libros librería radiofónica Este espacio que nos sirve para viajar en esas naves, naves del conocimiento Que son los libros, que es la lectura, que es el conocimiento artístico Estoy en este momento en un café de la ciudad Les voy a describir un poco la escena para que ustedes que nos escuchan Bueno, sepan en qué lugar mágico nos encontramos Hay un olor profundo a café, al café recién molido Hay una bella plantita verde alrededor de nosotros Y a mi lado se encuentra uno de los músicos más talentosos De las nuevas generaciones de músicos de nuestra ciudad Me refiero al sensible, al dispuesto al arte, Juan Sarcos Juan Sarcos es un amigo que nos ha acompañado en las luchas del arte Y de la promoción de la solanidad desde hace años Y que hoy está con nosotros en este espacio compartiendo su disco El bolero, una época para siempre Un disco que lleva, su primer disco, claro Un disco que lleva, señores, nada más y nada menos Que la esencia de ese ritmo romántico que es el bolero Pero también mezclado con todos esos sabores de la música jazz Del nuevo, de las nuevas tendencias musicales De las mezclas de música que nos van a transportar No solamente a aquel todo tiempo pasado fue mejor Sino a los tiempos mejores que están por venir Y esa es la música de nuestro amigo Juan Sarcos Bienvenido, Juan, a Puerto de Libros, librería radiofónica Muchísimas gracias, Luis Muchísimas gracias por la invitación Estoy feliz de estar aquí con ustedes Bueno, nuestra librería radiofónica se preocupa por muchísimas cosas Entre tanto, por potenciar los talentos de nuestra ciudad Juan es un promotor de la actividad cultural de nuestra ciudad Tiene una página web y un proyecto que es inédito de nuestra ciudad Un afiche que quizás usted ha visto en diferentes restaurantes En oficinas, en despachos universitarios que se llama Así es Misulia Él se encargó durante un periodo Ahorita me contarás cuánto tiempo estuviste investigando Tres años, como tres años Tres años investigando y contratando caricaturistas Dirigiendo La manera de hacer más pedagógico e impresionante Todo lo que es la trayectoria de los personajes del Zulia Y de los íconos históricos del Zulia Paisajes Lo que producimos O sea, la mayoría de nuestras riquezas naturales Y nuestras riquezas humanas Plasmado en un afiche ilustrado Principalmente para los niños zulianos Es muy, muy llamativo Si ustedes van a Puerto de Libros Bueno, allí van a encontrar un afiche De Así es Misulia Si van un poco más adelante A Café Peniel También a nuestro patrocinante Allí también hay un afiche De Así es Misulia Y podrán ustedes disfrutar De todo lo que nos tiene el Zulia preparado Eso fue en noviembre del año 2013 Desde entonces Está ese afiche corriendo Pero además a mí me sorprende La cantidad de volumen de afiche que sacaste ¿Cuántos ejemplares de ese afiche lograste reproducir? El primer tiraje fue de 10.000 afiches 10.000 ejemplares de un afiche del tamaño pliego La full color en papel glacé 80 por 60 centímetros Entonces es una inversión gigantesca Para la promoción de la historia en el estado de Zulia Yo creo que eso ya hace Que esté justificada la presencia de Juan Aquí entre nosotros En Puerto de Libros Librería Radiofónica Vamos a conversar Juan Sobre tu disco Tu primer disco Coméntanos un poco sobre ti ¿Cuál es tu... ¿Dónde naciste? Naciste aquí en Maracaibo De Santa Bárbara del Zulia Yo soy de Santa Bárbara del Zulia O sea, vos sois del sur del lago De allá del río Escalante Con ese torrente De plátano, del armadillo asado De la yaque plátano Del dulce chuchuibaca Bueno Tenemos entonces a un... A un... Santa Barbarino ¿Cómo se... ¿Cuál es el ejemplo? Santa Barbareño Se puede decir Un colonés Del municipio Colón Del municipio Colón Bueno, entonces ¿A qué momento llegas a Maracaibo? ¿En qué momento de tu vida De esa juventud Te trazas Esta misión De ser primero Un amante del Zulia Y después, bueno El músico ¿En qué momento Cambia O en qué momento Se activan esos genes De artista Y... Y te conviertes En este hombre Que hoy nos presenta Esta obra musical Bueno, yo Me traen Muy niño De allá de Santa Bárbara del Zulia A Maracaibo Desde los tres años Estoy en Maracaibo Y toda mi vida He viajado a Santa Bárbara He tenido una relación directa Toda mi vida Entre Santa Bárbara Y Maracaibo Comienzo a cantar A mis once años En un colegio Que se llama Lucila Palacios Acá por Por el sector De Cecilio Acosta Comienzo cantando Danza Zuliana En realidad He vivido Muchos matices De lo que significa El Estado Zulia He compartido Con gente Muy valiosa Tanto pobres Como ricos Económicamente hablando Pero muy valiosos Con muchos valores humanos Que me han enganchado Toda mi vida Este Me he dado cuenta Que Somos Como Zulianos Somos demasiado Tenemos Muchas bondades Gracias a Dios He disfrutado Demasiado De De mi infancia De nuestras costumbres Este Por ejemplo Jugar con las bondas Buscando Buscando machorros Vos habéis jugado Petaca Metra Trompo Perinola Todos los juegos tradicionales Muchachos Dígame Metra de matotazo Ay Dios mío Bueno Tenemos A este Juan Que tuvo esta infancia plena Muy 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 dada Al Zulianos Me dijiste que comenzaste Cantando la Contra Danza Zuliana Si ¿Te acuerdas Que canción? La Danza Zuliana Como llora una estrella Fue la primera canción Que yo canté Como llora una estrella Fue la primera Como llora una estrella Y esta Esta canción Bueno Te imagino que Que esa Esa experiencia Con el público Entregar tu voz Te Te llevó A A tener en mente El mundo Del arte ¿No? El mundo De la música En este caso ¿Qué género musical Es tu género favorito? Porque bueno Ahorita nos presentas Tu primer disco Que es el El bolero ¿No? El bolero Una época Para siempre Que contiene Once temas Encabezados Primero por Madrigal ¿No? Yo los invito a todos A que A que coloquen En YouTube Su Su canal de YouTube Que están Todos estos temas De este disco Voy a ver El video De Madrigal Les coloquen Madrigal Juan Zarcos Y se van a sorprender Con lo que estamos Con lo que Con la presencia musical De Juan Y además Con la producción De ese video Que es un video De alta De alta factura Pero ¿Cuál es tu género ¿Cuál es tu género Musical favorito? Porque este es el bolero ¿Es el bolero O tienes otra preferencia? ¿Prefieres entonces La danza La gaita? ¿Cuál es tu género Musical favorito? Vos sabés Luis Que todos crecemos Con la gaita Zuliana Entre nosotros Por supuesto Es lo primero Que yo comienzo A descubrir Acá Es la gaita Zuliana Las danzas Pero fue como A los 10 años Que Escuché A Tito Rodríguez Y fue una conexión Inmediata Con su estilo Musical En realidad A mí me Me gusta mucho La música latina En todos sus matices Me Me Encanta La música romántica Baladas Boleros Balada pop Y me encanta La salsa Por ejemplo A mí me encanta Bailar salsa Me gusta muchísimo Bailar salsa Y cantar música romántica Y puedo cantar salsa También Estoy preparado para eso Les describo un poco Al caballero Que está a mi lado Bueno Juan Es el propio Hombre de Sexapil Zuliano Tiene una cara De Zuliano Inigualable Pero Además de eso Tiene una Espléndida sonrisa Siempre El Zuliano Galante Lleva una sonrisa Como carta De presentación Y Juan Desde que lo conozco Yo cuando lo veo triste Lo veo sonriendo Porque él Siempre Se presenta Con esta sonrisa En el primer espacio En la presentación De este programa Bueno Escuchamos La canción Cenizas De Que originalmente Yo la recuerdo En la voz de Toña La Negra No sé No sé Si el compositor Será Agustín Lara Como No sé quién es el compositor Tienes datos Tú del Del compositor De Cenizas Es un tema Hermosísimo El despecho Cómo hacer Cómo tomar El despecho Como herramienta Que pareciera Que fuera El eje Del bolero Y convertir El despecho En algo Que pueda Dar placer Que pueda dar gusto Al escucharlo Porque regularmente Cuando vemos Alguien triste Vemos a alguien Desesperado Despechado Como Bueno Sentimos con miseración Y decimos Bueno Pero qué Qué terrible Es decir Cómo hago yo Para abrazarlo Para ayudar Pero el bolero Logra Que la persona Se restriegue En ese dolor Y hasta lo disfrute Bueno Vos sabes que También es muy importante Luis Que El bolero Te acompaña Te puede cobijar ¿Entendés? Y también Te puede hacer Desahogarte De ese dolor Que estáis sintiendo El bolero Es un ritmo Muy especial Y Y está Como Caracterizado Por ser Despecho El bolero Pero el bolero No es solo Despecho El bolero En realidad Fue una época De alrededor De 30 años Fueron Vivencias De toda América Latina De alrededor De 30 años Cuando Este ritmo Fue Sentido Fue Interpretado Por muchas mujeres Y hombres Latinoamericanos Este Ceniza Es una canción mexicana Que Como dijiste Toña La Negra Es una de las voces Que lo hizo éxito Y también Javier Solís Que es uno De mis principales Referentes Si referentes Como cantante Es mi Como le digo Como cantante Por su técnica vocal Es mi ídolo Número uno Javier Solís Mira Ustedes pueden Acercarse A las redes De Juan Juan Tiene abiertas Redes En casi Todos lados En casi Todas las cuentas De redes sociales Ustedes lo consiguen Como Juan Sarcos Music Music Lo pueden Escuchar Pueden ver Sus opiniones En Instagram Pueden verlo En Facebook Pueden verlo En Twitter Y en el Youtube Siganlo en Youtube Que ahí es donde está Toda su fuerza Y ahí están Todas sus canciones Si lo más importante En Youtube Es que está Mi primer Video oficial Que fue el que nombraste Madrigal Ese es Bueno Es mi primer Trabajo visual Que lo hicimos Con mucho cariño Para todo El Zulia Para mi Querido pueblo Santa Bárbara El Zulia Para Maracaibo Para Venezuela Y para toda Latinoamérica Vamos A identificar La emisora Pero antes De hacerlo Yo quisiera Que todos Ustedes Se tuvieran Se tomaran Un momentico Después de identificar La emisora Vamos a escuchar Una canción De este disco De Juan Sarcos El bolero Una época para siempre Vamos a escuchar Además Una canción Interesante Una canción Que está en otro idioma Brigas Que es una canción Que está en portugués Espero que Les guste muchísimo Tanto Como me gusta a mí Vamos a conversar Sobre el estilo De esta canción Ya volvemos En Puerto de Libros Librería Radiofónica Escuchas Puerto de Libros Librería Radiofónica Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces El poeta Luis Perozo Cervantes Le acompaña En Puerto de Libros Librería Radiofónica Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces Bellas son Aquí tolís y nos doy Librería Radiofónica Si después Vamos nos sorrir Trocar de pé En fin Para qué Maltratarmos O amor O amor Não Se maltrata Para qué Para qué Si esa gente O que quer É ver Nosa separación Digo yo Digo yo Você briga también Por cosas tan banales El amor En momentos así Morre un poquito más Y al morrer Entonces Es que se ve Que quien Morreu Fui yo Y fue usted Pues sin amor Estamos Sos Morremos Nos Nos ¿Para qué Maltratar Mucho amor Mucho amor Mó Mún Amor Mún Amor Nó Sos Maltratan Mún Amor Mún Amor Para qué Si esa gente O que quer É ver Nosa separación E Digo yo Nos Se briga También Por cosas Tan banales Y el amor, en momentos así, morre un poquito más Y al morrer, entonces es que se ve que quien morre fue yo y fue usted Pues sin amor, estamos solos, morremos nos No se maltrata, no amor no se maltrata, no Así suena la buena música realmente Si ustedes quieren escuchar más, volver a escuchar este tema, bueno, métanse en el canal de YouTube de Juan Sarcos, que es Juan Sarcos Music, y van a disfrutar realmente de todo esto. Sobre todo porque allí se encuentra también la versión en español de esta canción. Esta canción se llama Peleas en español. Ahorita me comentaba mientras escuchábamos la canción, Juan me hablaba de que esta canción fue escrita para el autor de esta canción. El cantante Altemar Dutra, en el año 1967, Altemar Dutra, un brasilero, tuvo mucho éxito con esta canción en español y en portugués. Y yo quise dedicarle una versión a mi manera. Bueno, aquí nos encontramos con lo mejor del bossa nova, pero también con esta estructura del bolero. Los invito a que hagan comparación, vamos a escuchar a Altemar Dutra, métanse en YouTube. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros debemos, como lectores, como personas sensibles, crearnos un criterio. Y los criterios se conforman a partir de comparaciones. Si usted es capaz de leer el libro Mi Angelito y aprende a leer, bueno, después lee el libro de Tío Conejo. Y así usted va creando lecturas y va a poder ir comparando qué libro es mejor. No deje que otros le digan qué es lo bueno. Créese usted su propio criterio a partir de las comparaciones y de los gustos, porque todos estamos capacitados para eso. Así se hacen las ciudadanías, ¿no? Es decir, vea usted, salga a la calle y diga, bueno, este alcalde es malo por esto y este alcalde es bueno por lo otro. Recuerde a los presidentes pasados y haga comparaciones, simplemente. Y si usted se crea su criterio político y cambian las cosas para el futuro. Amén. Bueno, escuchamos entonces Brigas, esa canción que según este disco es el bonus track, ¿no? El regalito en portugués. También este disco contiene una canción en inglés. ¿Cómo se pronunciaría esto? Porque tu pronunciación en la canción también sé que pasaste por unos talleres de estructura fónica, ¿no? Para pronunciarlo correctamente. Es decir, hay una pronunciación latina, pero perfecta en esta canción. Cuéntanos un poco de esta canción en inglés del disco. Sí, yo tuve que buscar a una profesora que me ayudara a perfeccionar lo más posible la pronunciación en inglés. Y otra profesora que me ayudara a perfeccionar la pronunciación en portugués. Les cuento una anécdota que la canción en portugués no sé en lo absoluto. Ninguna palabra que estoy pronunciando sé lo que significa. Ninguna. O sea, yo tuve que prepararme con la interpretación y con la profesora alrededor de dos meses. Y cuando me metí al estudio a grabarla, tuve que tener allí frente a mí a la profesora que me guiara a la pronunciación en portugués. Igualmente en inglés tuve... eso se llama vocal coache. O sea, un coache que me dirigiera la pronunciación. Bueno, aquí en el disco hablamos de que tu coache del idioma inglés fue Adriana King. Y en portugués tuviste el apoyo de la profesional María Inés de Sousa. Bueno, este es un disco sumamente, una producción larguísima. ¿Cuánto tiempo estuviste produciendo el disco El Bolero, una época para siempre? Ok, fíjate. Que quedó un poco vacía la anterior pregunta, ¿no? La canción en inglés se llama It's Impossible. Y es la versión en inglés de Somos novios, la canción de Armando Manzanero. Es con otra letra, no es una traducción de Somos novios. It's Impossible significa Esto es imposible. Y es otra letra, pero es con la misma melodía de Armando Manzanero. Es una canción que lanzaron en el año 1970. La estrenó Perry Como, el norteamericano Perry Como. ¿Existen los boleros en inglés entonces? Yo pienso en Bésame Mucho, que se canta también en inglés, ¿no? Y pienso en un cantante norteamericano de jazz muy famoso como Nat King Cole, que cantó música ranchera y cantó también boleros, ¿no? Es decir, un norteamericano que hizo esa mezcla, ¿no? Y tuvo mucho éxito, tanto en inglés como en español. Mucho éxito. Entonces, nos encontramos con esto. ¿Cuánto tiempo tardaste produciendo el disco? Háblame de esta producción. Estamos frente a un... Yo desde que conozco a Juan hace un par de años, lo he visto bregando con este disco. Es decir, pero sé que cuando lo conocí ya el disco estaba encaminado. Es decir, ya esto tenía carretera, ya había grabado, ya tenía los temas seleccionados, ya estaba grabando los instrumentos particularizados con los mejores músicos de la ciudad. Entonces, ¿cuánto tiempo tardó en producirse el bolero una época para siempre? O que desde que tomé la decisión de hacer mi primer álbum, pasaron alrededor de cinco años hasta tenerlo en mis manos. ¿Por qué tanto tiempo? Porque nosotros pasamos por un proceso de análisis para definir una propuesta musical auténtica. ¿Qué significa esto? Que mi propuesta musical no se pareciera ni a Tito Rodríguez, ni a Luis Miguel, ni a Julio Jaramillo, etcétera, etcétera. Mira, Felipe Pirela, mi paisano, querido. Entonces, tomé un grupo de cuatro músicos. Ahí estaba incluido mi productor musical, Carlos Quintero. E hicimos una tertulia musical que fue grabada entre nosotros. Estuvimos alrededor de cinco días haciendo propuestas cada uno. Bueno, puede ser así, puede ser de esta forma, puede ser de esta manera. Después que se grabó toda esa tertulia, este productor musical, Carlos Quintero, definió la propuesta musical. Él es el creador de los arreglos musicales y es el productor musical de mi primer álbum, El Bolero Una Época para Siempre, de todos los temas. Bueno, increíble, ¿no? El equipo de trabajo, si uno voltea a la contraportada del disco y ve toda la gente que trabajó en este disco, podemos decir que es casi un ejército, ¿no? Yo creo que no hay ganancia si te pones a repartirle diez discos a cada uno. Puro talento zuliano. Lo mejor aún, lo mejor que destacar de esto es exactamente eso, ¿no? Es cierto, es un disco que su profesionalidad, su trabajo impecable es digno de las grandes disqueras y de los grandes productos que vemos en el mundo contemporáneo, pero es hecho con esfuerzo, con tesón y aquí en casa, ¿no? Con lo mejor de aquí, de la casa, que con decir que es casero, a veces uno dice, no, eso es casero, uno piensa que está mal hecho. No, no, es que es la mejor comida en la casa de la mamá de uno, ¿no? Es decir, el asunto es que lo casero es lo que de verdad tiene pasión, lo que de verdad tiene y puede ser excelentemente profesional porque los músicos zulianos son excelentes y teniendo la vuelta al mundo ahora esto de la diáspora. Claro, dentro del proceso, yo luché para garantizar un resultado con proyección internacional. Entre los músicos, nosotros invitamos a dos jazzistas norteamericanos un trompetista y un saxofonista, que son solistas norteamericanos. Y para garantizar aún más el resultado de la calidad del sonido, esto fue mezclado en Houston por un maracucho, que se llama Roberto Rincón, ingeniero de sonido, y fue masterizado. Escúchenlo esta inquietante información que a mí me llena como de mucha satisfacción porque fue algo que yo no podía creer que se diera y se dio. El mastering, que es el proceso o el arte final del sonido, lo hizo un señor llamado Bernie Grudman, que fue el mismo que masterizó el álbum de Michael Jackson que se llama Thriller. Bueno. El que masterizó el álbum Thriller de Michael Jackson fue el que decidió y quiso masterizar mi álbum. Le doy muchísimas gracias a Dios por eso. Bueno, damas y caballeros, este es nuestro amigo Juan Zarcos. No se olviden de seguirlo en sus redes sociales, arroba Juan Zarcos Music. Vamos a identificar la emisora y vamos a escuchar, apenas identifiquemos, apenas escuchemos las campañas de Fe y Alegría, vamos a escuchar Y Hubo Alguien, que es una de mis canciones favoritas de este disco. Y Hubo Alguien y Peleas, la versión en español de Brigas que ya escuchamos, son mis dos canciones favoritas de este disco. Y les recuerdo que todo este disco está disponible para que ustedes lo escuchen en YouTube, para que puedan compartirlo. Sabemos que también está disponible a la venta en todas las plataformas de venta de discos, en Deezer, en Amazon Music, en Google Play, en Spotify, pero bueno, los venezolanos estamos atados a esta situación. Pero él mundialmente nos permite que nosotros lo podamos escuchar en YouTube y además de que con una sola condición, de que usted le dé a compartir, porque si usted le da a compartir, bueno, Juan puede llegar mucho más lejos. Vamos a identificar la emisora en dos minuticos y volvemos para terminar con esta maravillosa entrevista con Juan Sarcos, aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. De repente te da, por volverme a buscar, por hablar de los dos y salir a pasear, Tal parece que yo, te hice falta de más, que no fuiste feliz, con tu otra mitad. De repente te da, por volver a sentir, quien es el que en verdad, sabía hacerte feliz. Pero se te olvidó, que al marcharte de aquí, yo quedé igual que tú, libre para elegir. Si hubo alguien, que se encargó de darme todo cada tarde, que se moría por llenarme de detalles y palabras amables. Si hubo alguien, que mientras tú vivías tu vida muy aparte, se me encargaba de la mía con coraje. Y logró conquistarme, y ese alguien, una noche de locura interminable. Entregué, entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser, como tú ya lo sabes. ¡Que sin todo! De repente te da por romper a llorar, por decir que jamás me pudiste olvidar Pero se te pasó que al marcharte de aquí yo quedé igual que tú y me paré a elegir Si hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida muy aparte Se encargaba de la mía con coraje y logró conquistarme Y ese alguien, una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica Este espacio que hacemos con tantísimo, tantísimo amor todos los días Ustedes saben que aquí estamos de lunes a viernes De 9 a 10 de la noche Y cuando se acabe la pesadilla y la luz Bueno, subimos a las 8 De 8 a 10 Que es nuestro verdadero propósito Estar con ustedes todo este tiempo Trabajando y llevándoles libros Llevándoles reflexión, llevándoles autores Todo lo que hemos producido Este es nuestro programa número 32 Está ya montado en YouTube Ustedes pueden colocar Puerto de Libros A librería radiofónica, a librería radio Y les va a salir el contenido que tenemos Este contenido que estamos haciendo en este momento Posiblemente lo estés escuchando en YouTube Si lo estás escuchando en YouTube Bueno, puedes acceder a nuestra A nuestra, a la parte de la descripción Y vas a encontrar todos los datos De mi amigo Juan Sarcos Para que lo contactes y lo conozcas Y si no, bueno, si nos estás escuchando en vivo Bueno, ya sabes que mañana Vas a poder Volver a escuchar este programa Saber repetir las canciones deliciosas Que tenemos aquí de Juan Y, bueno, seguir los enlaces Que están aquí presentes Aquí tenemos a Juan Sarcos Juan Sarcos Music Son sus redes sociales Su disco, El Bolero Una época para siempre Y esta propuesta Esta idea maravillosa De que el bolero Es esta contribución del siglo XX De Latinoamérica A la música del mundo Que yo creo que es un acierto Pensarlo de esta manera Y afincarse en él Y sobre todo Encontrarse con la humildad El cariño La sonrisa El carisma De Juan Sarcos Juan Sarcos Es un tipo Que no es más bueno Porque sería genéticamente imposible Es decir, el mundo se abriría Y diría, no, esto no puede ser Yo he visto a Juan Hacer actos de caridad Increíbles, ¿no? He visto a Juan Acompañarse Y rodearse De las personas más sabias De esta ciudad Y creo que Es lo mismo en la música Aunque yo no soy músico Pero imagino que en la música También se rodeará De los mejores Y más talentosos Músicos De la ciudad Ustedes deben de saber Que él tiene un proyecto Lo dijimos al principio Pero me gustaría recordarlo Tiene un proyecto Que se llama Así es mi Zulia Un afiche lleno De la historia De los personajes Y los paisajes del Zulia Él fue el creador El luchador Para que ese afiche Que usted lo encuentra Por todos lados En todos los restaurantes En todos los lugares En la librería Puerto del Libro Y en Café Peniel Hay afiches de estos Bueno, ustedes podrán Acercarse Y ver y estudiar Y saber que eso Lo produjo Nuestro amigo Juan Sarcos Este músico Promotor De la cultura zuliana Y sensible zuliano Nacido en Santa Bárbara Por allá En el año 1800 No, perdón En el año 1973 Este es un modelo 73 Juancito Nos estamos despidiendo ya Está terminando El programa Este programa Número 32 De Puerto del Libro ¿Qué mensaje Le quieres dejar A nuestros A nuestra audiencia? ¿Qué vas a hacer En estos días? Cuéntame un poco ¿Cuál es tu agenda En los próximos meses Para que la gente Te pueda seguir? Yo sé que En tus redes sociales Lo vas a publicar Y los que te van a seguir Van a saberlo Pero quizás Si se lo decimos ahora Bueno, ellos también Estén más interesados En buscarte Y finalmente Coméntanos Los proyectos futuros Brevemente Bueno, les quería Dar muchísimas gracias Por esta oportunidad Hablarles de que En este Mi primer disco Va a conseguir Una selección De varios países Latinoamericanos Y que a Venezuela Le dediqué Una canción Que se llama Desesperanza Que es una canción Muy especial Escrita por una mujer En el año De 1934 Es una hermosura De canción Que Mi futuro Inmediato Es que ya estoy En todo el proceso De Lo que va a ser Mi segundo álbum Musical Este Ya lo tengo Casi totalmente Grabado Les puedo adelantar Que se va a llamar América Latina Y que Voy a continuar Dándole Su Importancia Su El más alto nivel De importancia A todos estos clásicos Latinoamericanos Que en realidad Son para siempre Y que nosotros Lo estamos tomando Prestado Y le estamos Dando Una hermosura Musical Y Una actitud A través de mi voz Lo más Auténtica Posible Bueno amigos Eso es Nuestro amigo Este es nuestro amigo Juan Zarco Ya yo les he dado Todas las señas Solamente queda De parte de ustedes Continuar buscándolo Y Y no se olviden Que estamos escuchando El primer disco De este cantante Y no va a ser El último Y estoy seguro De que Va a poner en alto El De que va a poner en alto El nombre Del Zulia Donde quiera Que vaya Esto ha sido todo Por esta noche Amigos Estoy muy muy complacido De haber trabajado Con ustedes Una vez más Y espero Que todos Nos puedan Seguir acompañando Y dándonos Esta retroalimentación Deliciosa Que es Compartir con ustedes Este puerto De libros Y esta máquina Del tiempo Que son los libros Que nos ayudan A ver A pensar Y a ser Mejores Personas No dejen No dejen De leer Por favor No dejen De leer Visiten Nuestra página Nuestras redes Sociales Y enténse De todas las cosas Que tenemos Para ustedes Aquí en la ciudad De Maracaibo Y Sintonícenos Todos los días De lunes a viernes De nueve a diez De la noche Aquí en Fe y Alegría Esta emisora Que trabaja Con tanto corazón Y es el verdadero servicio De la radio comunitaria Para llevar educación Y llevar formación Y dar la oportunidad A usted De expresarse Tenemos el gusto De cerrar la programación Todos los días Y por eso Usted nos acompaña Hasta esta hora Por favor Escríbanos Un mensajito De texto Déjenos Sus comentarios En las redes sociales Y si se escucha Este programa Después Cuando está montado Ya en YouTube O en las cadenas De podcast Por favor Déjanos un comentario Y refiere Este contenido Todos nuestros programas Están subidos A YouTube So tienes que colocar Puerto de libros Y el tema Que te interesa Y va a aparecer El programa Que está grabado Así que Muchas gracias Por escucharnos Y como les digo Siempre Antes de terminar Cada programa Por favor Sean felices Lean poesía ¡Gracias!